Kiko Hernández no se mordió la lengua en, sálvame y apuntó directamente a Antonio Rossi por decir que le daba, pena, la situación de Rocío Carrasco con su hija, el colaborador de AR se defiende, no soy un mediador familiar, hay que verse la docu-serie, ver lo que Rocío Carrasco dice delante de la cámara, eso sí, Rossi declara acto seguido, también, por lo menos yo, me he leído los 553 folios del proceso judicial en el que se exonera a Antonio David de todas las acusaciones de Rocío Carrasco. Hay que entender lo que dicen los jueces, hay que ver las argumentaciones y lo que dice ella en sede judicial, evidentemente es un drama lo que ocurrió en casa de Rocío Carrasco con su hija, es tremendo como se judicializó ese proceso y hay una sentencia condenatoria a Rocío Flores, eso es evidente, manifiesta Rossi. Sin embargo, pese a la condena a Rocío Flores, Rossi añade, que esa madre no tenga a sus hijos es un drama y que esos hijos no tengan a su madre es un drama, lo seguiré diciendo y me parece tremendo lo que está ocurriendo en esa familia.